Yo te busque por la casa y me cruzo conmigo No encontré tu sonrisa, mucho menos un temido adiós Yo te busque en mi pecho cuando estaba perdido Faltó tus besos, faltó el amor de los dos Bajé las escaleras, loco de tristeza y yo fui en la ciudad Contigo en mi cabeza, noche de cerveza, corazón en soledad Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor, regresa por favor Dominando Bajé las escaleras, loco de tristeza y yo fui en la ciudad Contigo en mi cabeza, noche de cerveza, corazón en soledad Quiero encontrar el amor, regresa por favor Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor